Parece que Twitch está perdiendo el norte por completo y no sabe ya absolutamente qué hacer para que la plataforma sea más libre o que, no sé, que cada uno haga lo que le dé la gana. Como ya sabéis, hace un año hubo un problema muy grande del cual se quejaron muchísimos streamers cuando empezó el HotTube. Sí, esto que estáis viendo ahora mismo es HotTube. Bueno, pues nada, en las políticas, como ya sabéis, ponían directamente que no se puede estar en bikini a no ser que estés en una piscina o en la playa. Y una persona muy inteligente en este aspecto, una de las pioneras fue Amouran, como estáis viendo aquí, se le ocurrió la brillante idea de decir Pongo una piscina en el salón de mi casa y puedo hacer HotTube, estar en bikini y simplemente estar hablando con la comunidad en bikini. Porque sí, sabemos que a los hombres les gustan las mujeres en bikini. Y eso parece que lo ha estado aprovechando muchísimas, muchísimas streamers. Pero esto ya se está desfasando por completo. Si queréis saber exactamente hacia dónde se ha desarrollado esto, que es algo espectacular e increíble, pegar el duro al asiento porque empezamos con el vídeo. Seguro que te has quedado completamente obsoleto en Twitch y tus emoticonos no tienen absolutamente nada de actividad. Lo único que tendrías que hacer es venirte al enlace que te dejo en la descripción, pinchar en el apartado donde pone Emotes, Emotes Maker. Le das a Make Your Animation, conectas tu cuenta de Twitch y te va a enseñar absolutamente todos tus emoticonos. Y podrás elegir el que tú quieres y darle animación. Y además lo mejor de todo es que cuantos más elijas, mejor precio te va haciendo. Y esto es todo gracias a OVNET. Y... ¿Qué pasa menoscetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Mi nombre es Dex y hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de las políticas de desnudez de Twitch. Sí, Twitch se le está yendo por completo la cabeza o es la sensación que a mí me da. Es como no quiere perder la oportunidad de que la gente pueda mostrar su arte. ¿Y qué llaman arte? Llaman arte a cosas como las que estáis viendo ahora mismo. Sí, streamers enseñando más de lo que deberían. Bajo mi punto de vista, es cierto que Twitch ha evolucionado. Twitch ha evolucionado, es una plataforma gaming y se ha ido desarrollando a una plataforma también de IRL, de hoochating, de arte, de un montón de cosas. Pero no podemos considerar el arte que una mujer esté medio desnuda delante de un montón de espectadores. Para mí no es arte. Bueno, y a esto que ha sucedido, como había algunas streamers enseñando más de la cuenta e interpretando las normas de Twitch de la manera que consideraban. Esto estaba haciendo que muchos streamers estuviesen quejando a Twitch diciéndole, oye mira, me parece muy bien que haya desnudez o que haya lo que vosotros queráis en Twitch. Pero por favor, cuando estoy en la pantalla principal, que no aparezcan, por ejemplo, como aparecían por aquí. Como cosas como estas, streamers que te recomendaba Twitch para que vieses y veías un montón de streamers o varias streamers medio desnudas. Y no quiero decir que esté mal, pero creo que esta no es la plataforma para eso. Debido a esta queja, Twitch dijo, bueno, vamos a actualizar para decir lo que permitimos y lo que no permitimos haciendo un comunicado bastante grande. Vale, pues ese comunicado ha explotado. Ha explotado de una manera brutal. Porque lo que habían permitido es, todo lo que tú quieras sugerente, lo puedes hacer. Siempre y cuando pongas la categoría adecuada o el hashtag adecuado. ¿Y esto cómo se hace? Si nos venimos a editar, por ejemplo, la información, podemos ver cómo podemos poner aquí audiencia. Aquí las etiquetas que podemos poner, idioma del stream. Y aquí tenemos clasificación de contenido. Podemos decir a qué se dedica nuestro contenido. Si, digamos, hay que reflejar si es un contenido que normalmente no es para todos los públicos. Puede ser esto que estáis viendo ahora mismo aquí, consumo de drogas, etc, etc, apuestas, juego para adultos, blasfemias y expresiones vulgares, contenido explícito, representaciones de contenido gráfico, etc, etc. Bueno, es decir que simplemente poniendo esto ya te daban libertad para que pudieses mostrar ese contenido. ¿Y esto qué ha hecho? Esto ha hecho que haya un montón de gente porque sí que es cierto que no permiten enseñar el cuerpo físico completo, ¿vale? Ni de un hombre ni de una mujer, pero sí que permitían si era arte. Cuando hablamos de arte, es decir, puede ser, por ejemplo, dibujos, ¿vale? O todo lo que tenía que ver con eso, con que fuese ficticio, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que Twitch se ha plagado de canales con contenido totalmente explícito donde salían directamente desnudos, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen que os dejo por aquí. Y entonces muchos streamers han salido a quejarse nuevamente y a decir, oye, esto no debería de estar en Twitch, esto no debería de estar permitido. Vale, ya han dicho, espera, espera, espera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El 13 de diciembre sacaron un feedback de las políticas de contenido sexual, todo eso, ¿vale? Sobre el tema del contenido explícito directamente, ¿vale? Pero es que han vuelto a sacar otra actualización. 15 de diciembre ha vuelto a sacar otra actualización nueva para decir, oye, a ver, bueno, a ver, sí que es cierto que permitimos absolutamente todo esto que estamos diciendo a excepción de que aparezca cualquier dibujo o cualquier vídeo completamente desnudo. Y esto es lo que ha escrito en la nueva actualización de la actualización que ya sacaron en su momento, ¿vale? Como veis, está del 15 de diciembre, ¿vale? Lo bueno del contenido sugerente es que va a dejar de estar en varias partes. Va a dejar de estar aquí, por ejemplo. Va a dejar de estar aquí, ¿vale? Para que nadie lo pueda ver, lógicamente. No va a salir tampoco en canales recomendados. No va a salir en este apartado de aquí tampoco. Y así los canales no van a estar de manera que cuando tú abrías Twitch como pasaba antes, directamente te encontrabas este tipo de contenido. Yo no entiendo por qué está haciendo esto Twitch. Pero como ya sabéis, hay una persona, por ejemplo, que es Amoran. Una persona que se dedica a hacer contenido sugerente que le funciona muy bien. Y hay muchísima gente que paga. Y evidentemente, pues no quieren perder todo ese dinero. Al final ya sabéis que es una plataforma y se mueve por dinero. Entonces se dan cuenta que este contenido crea y da muchísimo, muchísimo dinero. Así que lo más probable es que no lo cancelen. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo van los cambios que han efectuado y que ahora sí que se van a permitir en la plataforma. Lo más importante es qué es lo que va a cambiar realmente con la actualización que acaba de hacer Twitch. Vamos a hablar de las cosas que estaban prohibidas anteriormente y que ahora van a estar permitidas. De todas maneras, os voy a dejar también el enlace para que vayáis a ver toda la noticia de las nuevas actualizaciones. Contenido que resalte deliberadamente los pechos, las nalgas o la zona pélvica, aunque estén totalmente cubiertos con ropa. Es decir, antes supuestamente no se podía, ahora se puede. A los streamers les resultará difícil decidir qué está prohibido y qué permitido. Y a menudo evaluar si un streamer implica o no parte de la política era subjetivo. Vale. Senos de aspecto femenino ficticios al descubierto. Este es el apartado que han arreglado los de Twitch. Este apartado que es el que en su momento habían permitido, pero en la siguiente actualización que han hecho del 15 de diciembre han dicho... Uy, 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 espera, 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 espera. No podemos permitir este apartado de sí que puede ser sugerente, pero no que aparezca por completo, ¿vale? Y luego, escritura corporal sobre pechos, nalgas o aspecto femenino, independientemente del género. De Twitch permite el arte corporal sobre los senos y nalgas, así que este cambio hace ambas políticas que sean coherentes. Es decir, el arte está permitido en un cuerpo desnudo si se supone que estás dibujando en él. Ahí lo dejamos. Y bailes eróticos que impliquen desvestirse o gestos de desvestirse como el striptease. Vale, antes no estaba permitido, ahora sí está permitido. Siempre y cuando no sea en un local destinado a esto. Es decir, lo puedes hacer en tu casa, ¿vale? Cambios en bailes populares. Los bailes populares como el twerking, el grinding y el pole dancing ahora se permiten sin etiqueta. Anteriormente algunos bailes estaban prohibidos y otros se permitían con una etiqueta. Al aplicar las normas sobre los bailes, con independencia del contexto, nuestra política prohibía el twerking en una boda o tomar una clase de pole dance, por ejemplo. La política ahora te permite hacerlo. ¿Está permitido realizar pintura corporal en senos y glúteos de Twitch? Sí. Siempre que se cumplan los requisitos de vestimenta y se incluye la etiqueta de contenido explícito, como os había enseñado Astrid. Si tú pones contenido explícito, que es este apartado de aquí donde pone clasificación de contenido, podrías hacer esto. Contenido que se centre en atributos o actividades físicas sexualizadas o temas de experiencias sexuales. Entonces podrías hacerlo sin ningún problema. Cosa que no entiendo. Ahora Twitch se va a convertir en el próximo OnlyFans. Eso parece, no lo sé. Otra cosa importante es cómo va a manejar Twitch la desnudez en los juegos. Gestionamos la desnudez en los juegos de dos maneras. Primero, quedan totalmente prohibidos los juegos que se centren en desnudos. Es decir, juegos que sean explícitamente y ese juego vaya sobre eso, es decir, el contenido sea centrado en algo sexual, evidentemente está prohibido. Pero si en un juego normal y corriente, pero que puede ser contenido para más de 18 años porque haya mucha acción, porque haya apartados sexualizados, sí que están permitidos. Otra cosa importante, los streams con etiquetas de clasificación de contenido dejarán de recomendarse en la barra izquierda de la página de inicio. En canales recomendados, esta actualización no impedirá que se recomienden streams en la barra izquierda de la página de inicio, ya que en esa sección no se muestran las miniaturas de los streamers. Así que parece ser que en este apartado de aquí, donde pone, por ejemplo, canales recomendados, sí que aparecerán canales que pueden ser sugerentes o como queráis llamarlos, ¿vale? O con contenido explícito, pero en este apartado de aquí, donde se ven miniaturas, como por ejemplo, pues estas de aquí que estáis viendo, ¿vale? No aparecerá, ¿vale? Es decir, no aparecerán los canales aquí. Y otra cosa importante, ¿qué pasa si no pongo que hay contenido explícito y aparece contenido explícito? O no pongo absolutamente nada relacionado, pues, y aparecen cosas relacionadas con alcohol o con lo que sea. Twitch te puede dar un aviso o incluso te puede llegar a banear. Personalmente, no entiendo estos cambios en Twitch. No lo entiendo. Sí que creo que está bien que no aparezca en la página principal, que sea algo que evidentemente tú tengas que buscar porque es lo que buscas o lo que te gustaría ver, pero que apareciera en la página principal me parecía algo bastante incómodo, ¿vale? Porque da la sensación como que esos canales te están recomendando ciertos canales cuando tú a lo mejor en la vida has visto este tipo de canales y no está bien. Y más que nada porque hay muchos, muchas personas, muchos niños pequeños que ven Twitch, muchísimos, que no tienen ni 18 años, que tienen 12, que tienen 11, que tienen 10 años, que tienen 15 años, que ven evidentemente Twitch porque quieren ver a su streamer favorito o a Fortnite y se encuentran miniaturas como las que podemos ver cuando nos vamos al apartado arte, como estáis viendo aquí. Twerking, twerking por aquí y este tipo de cosas que no considero que deberían de estar aquí y que deberían de ser totalmente baneadas. Y más, son vídeos cogidos de YouTube que están puestos en bucle. Pero bueno, esto es otra cosa que hablaremos más adelante en otro vídeo, así que si quieres que hablemos sobre esto, que es algo bastante, bastante interesante y bastante curioso, porque es una cosa que os tengo que contar que va a ser brutal, deja tu like, suscríbete, activa la campanota y nos vemos en un próximo vídeo. Y esperemos que Twitch haya vuelto a mover un poco la ficha y haber cambiado un poquito cómo están las normas ahora, porque madre mía. Por cierto, te dejo dos vídeos aquí, uno por aquí y otro por aquí. Yo creo que deberías de ver este, pero ya, si has estado viendo este vídeo, ahora tienes que ver este, pero no te lo pierdas, ¿eh? Y luego, el siguiente. Nos vemos, hasta luego. Takata.